El gobierno hace públicas las causas de muerte externa, la estadística de causa de muerte externa, para básicamente van a gloriarse de que ha logrado reducir en un 6% las causas de suicidio, las muertes por suicidio. Pero estos datos son reales o tal vez los ha maquillado estadísticamente tal como algunos dicen que hace con los datos del paro y con los datos en general del Instituto Nacional de Estadística. Sí, porque curiosamente al lado de esta reducción del 6% hay un incremento sospechoso de muertes producidas por caídas accidentales. Tal vez estén considerando los suicidios por caídas de ventana, por precipitarse como caídas accidentales. Quédate conmigo porque vamos a analizar estos datos y trataremos de averiguar si el gobierno está mintiendo, está manipulando y está extrayendo ventaja de una información tan sensible y trágica como esta. Venga, vamos con el vídeo. Así es, en pleno auge de los problemas de salud mental. Cuando el año pasado se batieron todos los récords de suicidio y el suicidio de personas de jóvenes había superado todas las cifras de la serie histórica, hoy sale una noticia, hoy me llega una noticia, una estadística del gobierno sobre las causas de muerte y la verdad que es bastante sospechoso lo que hemos encontrado. Fíjate, tenemos aquí los datos sobre las muertes por distintas causas. Me gustaría, no sé si esta parte de lo que a mí me ha llegado, esto a la foto, quisiera ampliar un poquito porque me gustaría que estas estadísticas recogiesen también la muerte por vio de género y la muerte simplemente violenta. La muerte de hombres por muerte violenta causada por otros hombres porque tal vez nos llevemos incluso la sorpresa de que hay muchos más hombres que mueren a mano de hombres que mujeres que mueren a mano de hombres. Y aquí habría que cuestionarse por qué se hace tanto hincapié en unas víctimas y no en otras. Pero esto podría ser un debate de otro vídeo. Aquí tenemos el caso que nos llama la atención y es que el suicidio ha ido incrementando a lo largo de los años y repentinamente en 2023 se ha reducido. Se ha reducido de manera una cifra considerable. El año pasado con los datos del anterior se batieron todos los récords. ¿Y qué puede haber pasado que de un año a otro en un país que básicamente los suicidios han fluctuado muy poquito? De repente hay una bajada del 6,5%. Quizás quieran transmitir la eficacia de ese teléfono 024 que ha atendido no sé cuánta llamada pero bastante miles y miles de llamadas el año pasado y que puede haber desempeñado desde luego y no lo dudo y es bueno de valorar una buena función social. Si bien es bastante turbia la concesión de ese servicio que como bien sabes lo gestiona Caritas y que a mí me gustaría ver la convocatoria pública de la que derivó este proyecto que creo que supone un coste anual para el Ministerio de Sanidad de 2 millones de euros que bueno me gustaría saber cómo se han concedido y qué ha hecho Caritas, qué méritos ha hecho Caritas para obtener esa concesión, cómo fue la convocatoria pública. En fin, dejo ahí toda una serie de cuestiones para que tú busques y veas cómo se hizo esa concesión puesto que es una concesión importante y que bueno entendemos que debería ser concedido ese servicio a través de concurso público donde deben de haber concurrido otras organizaciones, ¿no? A ver si ya no encontramos también el rastro de Begoña Gómez allí, no lo sé, ¿vale? Pero sí que es curioso esto, ¿no? Que lo que tenemos es una reducción del 6,5% y luego tenemos un dato que nos llama la atención poderosamente también que es que se incrementan la muerte por caída accidentales un 6,1% y además una muerte que crecen exponencialmente, es decir, debería hacernos pensar en que a lo mejor habría que invertir mucho dinero más que el dinero destinado a la violencia de género para prevenir la caída accidentales, ¿por qué? Porque hay muchas más personas que mueren de caídas accidentales que de violencia de género Si podemos de alguna manera salvar alguna vida, pues ahí tenemos una bolsa importante de vidas a salvar 4.018 personas en 2023 que murieron por caídas accidentales ¿Qué es lo que pasa? Pues yo creo que aquí hace falta un plan nacional de prevención de las caídas accidentales Salvo se esté realizando algo, algún tipo de maquillaje estadístico que lleve a considerar caídas accidentales algunos suicidios ¿Por qué? Porque resulta curioso que me llega hoy esta estadística hoy tras ver una noticia que ha salido en las últimas horas sobre dos hermanas de 64, 54 años que se suicidan en Barcelona justo antes de su desahucio Las dos mujeres tenían para este lunes a las 11 horas la fecha de desalojo por impago de alquiler Un hombre también tras ser desahuciado Fíjate cómo se utiliza esta palabra, esta causa de muerte cuando está asociada a algo por el que se pueda considerar víctima de algo la persona como para quitarle una responsabilidad sobre su acto lo cual es tremendamente irresponsable por parte de los medios de comunicación ¿Por qué? Porque esto sí que causa un ejemplo vicario, ¿no? Causa una transmisión cultural por la cual una persona podría considerar la eventualidad de quitarse la vida siempre y cuando haya una causa externa, por tanto una ideación de quitarse la vida siempre y cuando tenga una causa externa que considera que la está oprimiendo en este caso un desahucio Es curioso que se dé el tratamiento con este término, ¿no? de suicidio cuando está asociado a desahucio, cuando está asociado a pérdidas de trabajo, ¿no? Cuando sin embargo no hay una causa por la que culpar a otro por la que victimizar a la persona que asume la responsabilidad de quitarse la vida simplemente se habla de personas que precipitan Fíjate cuántas noticias se clasifican, no bajo la etiqueta suicidio sino sobre la etiqueta se precipitan Fíjate Fallecen dos mujeres tras precipitarse Mueren dos mujeres tras precipitarse Un columpio se rompe provocando que dos mujeres precipiten Dos mujeres se precipitan Dos mujeres caen al romperse un columpio Mueren dos hermanas melliza de 12 años al precipitarse Fíjate cómo el precipitarse, como si fuera una caída accidental que era como causa de fallecimiento, ¿no? Pero para volver a la primera noticia ¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy tomando esta noticia? Porque esta noticia es del 1 de julio, ¿vale? Y precisamente esta estadística que me viene a mí me ha llegado prácticamente el 2 de julio, ¿no? Es curioso, ¿no? Y claro, ¿por qué? Es curioso porque ¿cuál es el modus operandi de estas personas? Estas dos mujeres que se han quitado la vida Pues lo pone aquí Sobre las 4.30 se precipitaron por el patio interior del inmueble Los mozos de escuadra han abierto diligencia para comunicar el fallecimiento al juez Pero hay cantidades de noticia de personas que eligen como forma de quitarse la vida una caída accidental un precipitarse, ¿no? Digo precipitarse porque parece precipitarse como una forma de caída accidental, ¿no? Fíjate aquí lo que tenemos Fallecen dos mujeres, esto es del 7 de noviembre de 2023 Fallecen dos mujeres tras precipitarse de dos edificios en Gran Canaria Lo mismo, se han precipitado Qué cosa más curiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si fuera otra cosa algunos lo dicen de otra manera Fíjate, dos mujeres se tiran por la ventana de su piso en Menorca ante el ataque de un vecino Claro, aquí sí que hay otra vez ¿No? Un, como se dice Alguien a quien culpar por el que ya no es un precipitarse sino es que se tiran, ¿no? Fíjate cómo cambia el relato según se tenga alguien a quien culpar de esa caída, ¿no? Y este es del 9 de abril del 2021 Pero recordarás también esta noticia, ¿no? Fue muy comentada hace un año en mayo de 2023 Mueren dos hermanas mellizas de 12 años al precipitarse desde una ventana en Oviedo Las menores salieron de su casa con la aparente intención de ir al colegio pero subieron hasta la sexta planta del edificio en el que vivían tras dejar sus mochilas en el rellano se precipitaron al vacío La policía descarta la intervención de terceras personas ¿No? Fíjate, ¿no? Se han precipitado Estas se han precipitado porque no hay una tercera persona no hay nadie a quien culpar Fíjate, pero la cantidad de noticias a lo largo de estos últimos años de personas que al final se quitan la vida precipitándose Y resulta curioso ver que hay un incremento de caídas supuestamente accidentales que provocan muerte Me pregunto entonces hasta qué punto se estén considerando algunos suicidios como caídas accidentales como precipitarse de acuerdo con lo que hemos estado viendo porque también es cierto que tampoco vivimos un auge de la construcción por ejemplo o de oficios ¿no? de trabajos en altura por el que tengamos que tener un incremento estadístico tan estable fíjate la serie anual 3297 3605 3655 3788 4018 la serie constantemente crece ¿y qué pasa en España? ¿para qué haya tanta gente que muere de caída accidental? Sospechosísimo vamos yo tengo la razonable duda de que aquí se están maquillando los datos para no hacer ver que el suicidio es la primera causa de muerte porque posiblemente lo sería si evitásemos ese posible trasvase de muertes ¿no? de fallecimientos desde el concepto suicidio al concepto de caída accidental ¿no? creo en el fondo de que esto en estos datos hay algún tipo de maquillaje sobre todo considerando que estos datos provienen del Instituto Nacional de Estadística de que el Instituto Nacional de Estadística está tomado secuestrado por el partido de gobierno teniendo como máximo cargo de ese instituto un ex militante cargo importante del Partido Socialista en el Español y que tal vez el gobierno tenga algún interés en bien no hacer ver que se está incrementando tanto el número de personas que se quitan la vida y que a lo mejor incluso van a gloriarse de que está utilizando políticas activas ¿no? para la prevención que está teniendo efectos cuando sin embargo políticas activas apenas las hay salvo el 024 que es el teléfono de recurso ¿no? para la persona que tiene idea de quitarse la vida no se ha hecho mucho más todavía no se han incorporado los psicólogos en atención primaria seguimos estando a la cola de Europa en España con el número de psicólogos por habitantes estamos creo si no recuerdo mal entre 9 y 11 psicólogos por habitante mientras el resto de países están alrededor de 15 16 por habitante ¿no? entonces fíjate como cambia ¿no? este como estos datos cambian bastante la situación y como se suele decir como el dato mata relato por mucho que quieras maquillar el dato hay otros datos que mantienen que no permiten construir un mejor relato ¿no? así que bueno esta es mi conclusión esto es lo que opino al respeto pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú te espero en los comentarios ¿crees que el gobierno está maquillando los datos? ¿cree que se están considerando algunos algunas formas de quitarse la vida como caídas accidentales? ¿crees que hay alguna razón estructural en España por la que justificar o explicar ese incremento exponencial y continuado en la serie anual de muertes por caída accidental? ¿crees que el gobierno debería implementar alguna política estructural con un plan nacional para prevenir las muertes por caídas accidentales ya que son tantas? en fin te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otras personas compártelo si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad centrándonos bien en noticias donde la psicología tiene algo que ver como ha sido en este caso o utilizando la psicología para analizar sobre todo cuando tenemos apolíticos para interpretar qué es lo que dice leer entre líneas en su lenguaje no verbal en su elección de las palabras en su gesto en sus congruencias hasta qué punto dicen la verdad o hasta qué punto incluso podríamos pensar que están mintiendo con esto es todo un beso nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.